Arrástrate a mis rodillas Te quiero ver Llorando sangre Vas a pagar Lo que me hiciste Lo que lloré Por tu traición aquella tarde Te supliqué Amargamente Recuerdo que Tú te burlaste Te vi partir Y con tu amante Cuanto sufrí Y mi dolor No respetaste La venganza vendrá de mí Y ahora vas a pagar Por todo lo que me hiciste Como perro suplicarás Pidiéndome compasión Y no la tendré de ti Te aplastaré Como un gusano Y ya después Te enteraré En el pasado Me estás oyendo Como perro suplicarás Como perro suplicarás Pidiéndome compasión Y no la tendré De ti Te aplastaré Como un gusano Y ya después Te enteraré Te enteraré En el pasado En el pasado En el pasado En el pasado Gracias por ver el video